Muy buenas tardes, Salta. Muy buenas tardes, país. A través de la mano de Lidermanía, Telefe Salta. Con ustedes, el show en vivo de Araceli González, la muñequita. Buenas tardes, Lidermanía. Este tema dice así. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime quién está prohibido, quizás me animo y te pido verte sábado a las diez. El color de tus ojos te robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Yo no tengo cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado, que si pudiera te vera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Si ves que a mi sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Y las manos arriba. ¡Arriba, arriba! Para vos, amor. ¡Fuerzas arriba! ¡Fuerzas arriba! ¡Fuerzas arriba! ¡Fuerzas arriba! ¡Fuerzas arriba! No sé si te ha pasado, que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Llorando estás por él, sola en tu habitación Si le escribes poemas, dan cartas de amor Pero él nunca sabrá que el sueño de tu corazón Uno, uno, uno Ven más arriba, arriba A ver la gente en casa ¿Cómo lo cantan todos? Llorando estás por él, sola en tu habitación Y le escribes poemas, dan cartas de amor Pero nunca sabrá que el sueño de tu corazón Niña, lo amas con todas tus ganas Pero lloras porque no es tuyo su amor No, no, que al verlo con otra se destroza tu alma No, no, que al verlo con otra se destroza tu alma Pero si te miras enloquece tu corazón Niña, lo amas con todas tus ganas Pero lloras porque no es tuyo su amor No, no, que al verlo con otra se destroza tu alma Pero si te miras enloquece tu corazón Y sube las manitos, viene arriba Sigue, sigue sonando Araceli González Vaya saludos muy especial para la gente de Rosario de Lerma Cerrillo, Campo Quijano, Coronel Moldes, Ilka Riz Seguimos, seguimos Continuamos así de esta manera, el show en vivo de Araceli González Te canta la muñequita y te dice Ese tema va dedicado para un amigo que se fue inesperadamente hace unos días Para toda la familia Navarro, con todo respeto para Paulita Y esto dice así Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su palabra ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Yo la sé, que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad Yo no sé Si me extraño, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Con mucho cariño, con todo respeto Para vos amigo jugo Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar Su cita con la oscuridad Yo no sé Si me extraño Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Se me fue Tan natural Como el río Al mar se va Se me fue Ya que a la eternidad No sé Si me extraño Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es mío No volverá Y vamos a continuar Con el show en vivo De Araceli González La muñequita Sigue sonando así la banda Y dice Palmas arriba Todos en casa Todos en casa Igual el saludo muy especial Para la gente de Orán Cartagal Pichanal Para toda la gente de Salta Para Villa San Antonio Para Norte Grande Para toda Salta Mira tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para mí Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres el mismo Y me tratas mal Que ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Toda mía Y como ahí se coge En casa A ver Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Pero es ir más Atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Como me duele Perderte Y destinar Y olvidarte Porque me fallaste Y sube 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 esa manita Divina arriba Porque es Araceli González Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Me voy sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Lo hiciste creer Como me duele De perderte Me resignar Y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y vamos a continuar Saludando a toda la gente Muy especial Toda la gente De Salta la Linda La gente de Jujuy Ahora en Tatagal Seguimos con el show En vivo de Araceli La muñequita Suena y dice así De esta manera Puedo comprender Que me cuesta creer Que tú, mi amiga Tú Te vas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Teme mis manos por ti Ahora me toca sufrir Dame cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traitora Tú no digas Tú no lloras Descargas Ya mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traitora Tú no tienes falta Que tú ahora Tú no tienes Explicar lo inexplicable En este amor Ya está hecho el daño Amiga traitora Sinceramente yo Quiero morirme Quiero morirme ahora Sabiendo que eres tú Mi amiga la traitora Se queda con mis besos De labios que eran míos Tan míos 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 Solo míos Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Tiene mis manos Por ti Y ahora me toca sufrir Y darme cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traitora Tú no ríes Tú no lloras Descargas Ella Mi alma Es fría Silenciosa Calculadora Amiga traitora Te falta Que tú ahora No quieras explicar Lo inexplicable De este amor Ya está hecho el daño Amiga traitora Y vamos a continuar Con la princesita Con ella es Araceli González Y suena y dice así De esta manera Palmas arriba 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 Vive con vos Momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Podés estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Y en la juna es atrevida Mala gente Porque iría Juntale Quien te enseñaba Pa' gozar En una cama Y en la juna No es dueña Si jamás Sufriste por ella No sabes Cómo lloraba Que escondidas Me buscaba Y sube las manitos Y de arriba Sube Sube Nos envidió Siempre nos quiso separar Buscó la forma Para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Se cree que ganó Pero comí las obras Que le dejé yo Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Yo solo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Está Y en la juna Es atrevida Mala gente Porque iría Juntale Quien te enseñaba A gozar En una cama Y en la juna No es dueña Si jamás Sufriste por ella No sabes Cómo lloraba Y escondidas Me buscaba Y en la juna Es atrevida Mala gente Porque iría Juntale Que te enseñaba A gozar En una cama Decile Que es una más Tan solo una más Sigue, sigue Saludos para toda mi familia Para mi hijo Milán Te amo bebé Para toda mi familia presente Suena Suena Y esto dice Cuantito Me jodiste la vida Estoy arrepentida De haberte amado tanto No me des el llanto Y una lágrima mía Está abierta la herida Por todos tus sueños Me lastima escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy dice Basta Basta, basta De esperarte en las noches De llorar con mi almohada De nacerse de broche De saber que tu piel Leía otros olores De saber que otra cama Te queda con tu cara Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Te amo Y no sé de tus manos Vas allá de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Palmas arriba, palmas arriba Araceli González Y no quiero pegarte Ganas tengo de sobra Puedes ir a acostarte con esa Maldita zorra La que tienes de amante Y te da de importante Y no sabes con quién Se metió La ignorante Basta, basta De esperarte en las noches De llorar con mi almohada De nacerse de broche De saber que tu piel Leía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Te amo Y no sé de tus manos Basta, basta De mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño No hago risad Los malos Dime Obt67 El malo La mentira T80